Con lo que tenemos el día de la víspera, se solicita la presencia de policía en lo que es la ruta 12, el kilómetro 47. Debido a que había un accidente de tránsito, se da conocimiento a través de la línea de emergencia de 101. Al llegarse por la zona policial, contacta a la agresía de lo informado anteriormente, donde una EcoSport de color negra había perdido el control del vehículo y había realizado un tumbo. Al llegar ahí, se entrevista al conductor, el cual el manifestador llamó ese Ferro Juan, de 32 años, de la localidad de Montegüey, el cual, por causas de establecer, pierde el control de su vehículo y se encontraba en buen estado de salud ante la participación de la policía, presenta bomberos, traslada al mismo hasta el hospital local, el cual fue dado alto el día de ayer, o sea que no tenía una lesión que fuera de gravedad. Lo que tenemos también es que queremos informar que lo que es la policía de la provincia, conjuntamente con la Cruz Roja, tienen un convenio en cuanto a la capacitación de lo que es un curso que se va a realizar de RCP y primeros auxilios. Este curso se va a llevar a cabo lo que es el lunes 23, a las 10 horas, en el Salón de Cultura de la Municipalidad, el cual se encuentra en la calle Avellaneda. Entonces, está invitado a lo que es todo particular que tenga interés de capacitarse en algo que es muy importante en cuanto a salvar una vida y dar los recursos básicos para poder trabajar. Lunes 23, a las 10 horas, en el Salón de Cultura, lo que es una capacitación de la Cruz Roja, lo que es RCP y primeros auxilios. Para aquellas personas que quieran participar, ¿debe inscribirse en algún lugar en específico o solamente dirigirse al lugar? Hay que dirigirse directamente, no hay un costo del curso, no tiene un costo, y hay una capacidad operativa importante, así que estaría previsto para que la gente que pueda asistir la pueda revisar.